Un accidente de tránsito se registró en la vía al retén. El vehículo chocó contra un árbol en la carretera principal. En el momento se encontraron las autoridades de tránsito. Se conoce que no se registraron personas heridas. Es de recalcar que en este sitio, meses atrás se han reportado varios accidentes, situación que preocupa a la comunidad por el exceso de velocidad de los conductores.